¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid. Estoy aquí con Javi de Pepe Collins. Hemos estado grabando en su canal para hablarle un poquito de las obras a su comunidad. Y ahora aquí en el canal vamos a hablar un poquito sobre toda la actualidad del FC Barcelona, el Barça Gate. Por cierto, también vamos a hablar de cómo podría afectarle. Vamos a comparar un poco las dos situaciones de los clubes, de cómo está el Real Madrid, pues a punto ya de terminar la remodelación de su estadio que tenéis por aquí y que es una auténtica pasada y cómo el FC Barcelona se le está complicando un poquito todo el tema de la financiación del SPI Barça. Así que nada, Javi, pues cuéntame primero cómo estás, cómo es que te has venido a ver el Bernabéu. Bueno, he venido a Madrid a estar en la gala, que fue ayer en la gala de los premios de la Galerna. Y hoy he venido a ver el templo y impresionado, impresionado. Ahora hacías la comparativa y bueno, yo como soy de Barcelona, pues habitualmente paso por el Camp Nou y claro, ves aquello, cómo está. Y ves esto y son dos tiempos diferentes. O sea, como si ves, pues unos están en un grado de evolución y otros en otro. Es muy significativo del estado de un club y el estado de otro. ¿Qué es lo que más te ha impresionado del estadio? Me ha gustado muchísimo, lo hemos comentado, la fachada de Padre Damián está quedando preciosa. Ya cuando ya se están acabando ahí de completar las lamas y esas ondulaciones pues le dan un toque visual. Creo que va a ser la fachada enseña del club, de la instalación. Y como no, pues me ha gustado la cubierta, la cubierta es algo que tira. La gente entra y mira para arriba, o sea, es el efecto, la gente hace así. Sí, sí, la verdad es que y por qué hoy no está desplegada, por qué hoy no está desplegada, que cuando ha habido días que Ana está haciendo trabajo y tal y la hemos visto ahí desplegada, pues la verdad es que deja con la boca abierta. Y es una cosa que, pues eso, que íbamos comentando y demás, la diferencia que hay entre los dos clubes. Ya, yo, vamos, no hacía falta, no hacía falta yo creo que saltase todo el tema del caso Negreira para ver la diferencia entre los dos clubes, lo hemos visto en otras miles de situaciones durante estas últimas décadas, pero es verdad que el caso Negreira pues ha venido a dinamitar absolutamente todo. ¿Cómo ves tú? Pues las últimas noticias que han ido apareciendo, ¿cómo ves? Me gustaría saber tu posición también sobre el papel de la federación, porque creo que es bastante responsable de la situación en la que se encuentra ahora mismo el fútbol español relacionada pues con el comité técnico de árbitros sobre todo. Se ha podido comprobar durante las últimas semanas que Medina Cantalejo mintió, se ha visto varias, pues bueno, discrepancias en el discurso inicial de cuando saltó todo esto y todas las pruebas que han ido saltando y ahí le seguimos teniendo al frente del comité técnico de árbitros. Sin duda, yo soy de la opinión de que obviamente han de ser sancionados, pero que más importante que la sanción para el Madrid, para el fútbol español, es vital la regeneración de todas las instrucciones empezando por el comité técnico de árbitros. O sea, eso es lo primero que nos ha de importar a todos, que hay una limpia de arriba a abajo y no puede quedar ni uno, ni uno, porque estamos ante un caso que parece claro, no tengo certezas, pero sí casi evidencias, de que esto es un caso de corrupción sistémica, que abarca la federación, que abarca el comité técnico de árbitros y desde hace muchísimo, y por lo tanto, lo prioritario es terminar con esta situación, con este status quo que se ha prolongado. Sí, porque... Claro, entonces es que no sabemos qué más da que le sanciones y la cosa va a continuar. Claro, esto al final te tratan de vender mucho siempre la moto de que el Barça no ha pagado a los árbitros directamente, que no se van a encontrar pagos a los árbitros directamente. Hombre, yo creo que no, yo creo que en esta época todavía no queda gente tan tonta por hacerlo, aunque bueno, todo se andará, pero claro, al final es que va mucho más allá y es mucho más fino porque claro, es corromper el sistema de arriba a abajo y tú en base a los ascensos y descensos a promocionar árbitros que se equivocan más en un sentido que en otro, esto es como en una empresa normal, tú sabes lo que les gusta a tus jefes y qué hacer para contentarles. No es necesario que haya una transacción económica entre el mando y los árbitros, eso es evidente. En todo caso, también han mentido cuando han dicho que el segundo, Enrique Negreira, pues no tenía atribuciones porque las tenía, están mintiendo. Pero claro, nadie se pasa más de dos décadas en el comité técnico de árbitros siendo un florero y demás. Claro, incluso la cuartada del florero se les viene abajo porque lo que ellos dicen es que estaba ahí porque era, digamos, el hombre de confianza o el mejor amigo de Sánchez de Almeida. Pues leñen, pues si es el mejor amigo y es el hombre de confianza, está ya teniendo unas tendencias sobre el tío que más manda, con lo cual es de cajón. Bueno, o sea, no tienen escapatoria. Luego dicen que no hay pruebas. Si es que no hacen falta más pruebas. Hombre, evidentemente, si se descubren, pues mejor y más alcance tendrá. Pero con lo que hay ya es un sacaso tan gravísimo que basta para en cualquier país medio normal con lo que hay ya, que es la certificación de que se ha pagado durante 17 años por parte de 5 directivas. Sí. Pues esa cantidad de millones al segundo del CTA es suficiente para bajar a segunda división a su equipo. De hecho, los estatutos de la UEFA lo estipulan así. Hay un pago de un club a un manto federativo, descenso. Punto. Es increíble como ha ido variando el argumentario. Según han ido pasando las semanas y han ido apareciendo las pruebas, porque primero era que existían esos informes arbitrales. Se ha demostrado que por parte del padre, de Enrique Znegreira, no. Ahora hay mucha desinformación por parte de los medios afines a ciertos avalistas, imagino que están detrás del FC Barcelona, a tratar de embarrarlo todo un poco y hacernos pasar unos informes del hijo, que el hijo de momento no está imputado por los informes del padre, que fue quien cobró esos 7 millones y medio y de quien no se sabe absolutamente nada. Después de eso, pues ya el discurso empezó a variar sobre eso, pues cambiar el relato de no se ha pagado a los árbitros y pues bueno, hemos ido viendo esa evolución en todo este asunto. Te quiero preguntar, ¿tú crees que van a terminar sancionados? Yo lo que le digo a la gente es que no tengan expectativas en cuanto a lo penal, porque aunque les condenen, que es muy importante que les condenen, el abanico de posibilidad de sanción que puede tener de un tribunal penal, pues son algunas muy contundentes, pero las más contundentes no se van a producir. Las más contundentes son disolución de la entidad, imaginaos, y otras, la siguiente más contundente es la parada de 5 años de actividad que dudo que se produzca. A partir de ahí hablamos... Bueno, o sea, yo creo que sería lo malo... Sí, sí, sería algo de lo justo. A mí me parece, mucha gente lo compara con el Mojigate, con lo que ocurrió en Italia con la Juve, es muchísimo más grave. Es más grave el Mojigate. Es muchísimo más grave. Pero a partir de ahí no tengamos muchas expectativas en lo penal, porque a partir de ahí ya vienen sanciones, inhabilitaciones, igual por una pena de prisión menor para alguno. Aquí los capitales es la sanción deportiva. Entonces, yo tengo la confianza en que la UEFA va a sancionarlo sin Champions y sobre todo... Pero bueno, eso tampoco sería muy grave, ¿no? Porque lo están haciendo ellos de manera voluntaria la última década prácticamente. Ya ponen de ellos para hacer que sea... Desde que perdieron a su hombre de confianza turco en Unicef... No, Erzic. Desde que le perdieron ahí... Pero la gran esperanza es la FIFA. Es decir, si la FIFA hay una condena, por más leve que sea, aunque haya una multa... Bueno, yo creo que tendría que haber retirada de títulos... Exacto, la FIFA sí que puede descender, yo creo que los descendió. Creo que tendría que haber descenso de categoría y no a segunda división. Creo que al Rangers hace relativamente poco se le descendió, hasta tercera división en Escocia. Mi impresión es que va a haber descenso, ¿eh? No sé cuándo será, dos, tres años, pero que habrá descenso. De todas formas, el daño que más van a sufrir son los que ya están sufriendo. Es reputacional. La reunión de Goldman Sachs ahora en Barcelona, pues pidiendo explicaciones, pues ante unas entidades que no las puedo ofrecer. Si es que no tienen nada a lo que agarrarse, no hay nada. Y ellos han firmado un acta haciendo en 2018, reconociendo que eran pagos que no podían acreditar. ¿Qué van a acreditar ahora? Pues eso, nada. Nada, como no lo fabriquen ahora ad hoc para poder hacerlo. Hablabas ahí del tema de Goldman Sachs y demás, y quiero poner de plano principal al estadio, porque al final yo creo que es lo que va a ser el corazón del Real Madrid durante los próximos 20-30 años, que es lo que nos va a poder acercar a competir, yo creo que en el medio plazo, con los clubes de estado, porque al final luego ellos tienen tanto dinero, y lo hemos hablado muchas veces, que al final si tú consigues generar por cuenta propia 500 millones más, ellos van a poder inyectarlos también de manera artificial. Pues es verdad que ves cómo está quedando el estadio, ves el modelo de club que tenemos y demás, y lo comparas con cómo se les está quedando a ellos el estadio, con esa parte de grada en el fondo. Yo creo que es un símbolo. Que lo hemos visto hace poco lo de la Kings League, con ese fondo que han tenido que quitar grada, han tenido que quitar grada porque estaba con riesgo de derrumbe. Es una grada donde ves ese diente extraído, esa grada extraída. Es por una caries. Que no corresponde además a ningún tipo de proyecto, de construcción, de obra, de proyecto de remodelación. Es una grada que nadie da una explicación de por qué la han quitado, a todas luces es por un tema de seguridad, porque es un estadio que es que se está cayendo. Entonces, pues eso es un poco un símbolo. El hecho de que han tenido que quitar una grada, como decimos ahí a Corracuita, a toda prisa por problemas de seguridad, y que ahora te quede, vete a saber cuántos años tardarán en iniciar la remodelación, pues esa dentellada ahí, en la grada, pues un poco un símbolo de lo que está pasando ahí, de decadencia. Y bueno, pues nosotros al final conseguimos la financiación del estadio, creo que no supera el 2% de interés fijo, y parece ser que ahora las últimas noticias que llegaban era que el Barça lo iba a conseguir al 6%, una cantidad de 1.500 millones de euros, y ahora las cifras que se están filtrando, después de todo el escándalo del Barça-Guitaer, a mí no me gusta llamarlo caso Negreira, porque aquí quien ha estado pagando ha sido el Barça para obtener algo a cambio. ¿Sabes qué pasa, Edu? Es que tienen tantos casos, y ya si dices que el Barça-Guita no sabes a cuál te está recibiendo. Sí, claro, ha tenido el fichaje Neymar, han tenido lo del hígado, han tenido la cantera con el director. La campaña de reputación contra los jugadores y tal. Sí, los pagos a los periodistas, es que al final es un no palo. Tienes que poner el Barça-Guita y ponerle apellidos. Sí, sí. Entonces, bueno, que yo creo que la gente tiene que valorar eso, que esté tranquila esta temporada. Yo sigo pensando que ha habido cosas raras, en algunos arbitrajes. De hecho, tengo un vídeo preparado con estadísticas y demás, con las designaciones, tanto en campo como en Salabar. Creo que la gente se va a llevar unas cuantas sorpresas, porque hay bastantes árbitros que nos han hecho la puñeta este año y que le han dado un empujoncito al FC Barcelona, que han estado relacionados con el hijo de Negreira y esos pagos por coaching, como Jaime Latre, Alverola Rojas, Medea Jiménez. Son árbitros que han sido muy importantes en el devenir de esta temporada. Sin duda. Hay un tema que se me antoja casi lo más capital ahora y son los pagos cuando el Negreira... Bueno, el Barcelona finiquita la relación con el Negreira. El Negreira manda un fast que todo el mundo se ha conocido ya, amenazando al Barcelona. Si eso fue en 2018. Con adelantar un escándalo, desvelando no sabemos qué, aunque lo sospechamos. Y a posteriori, bueno, ganará la Liga del Madrid. Hay otra comunicación en 2020. Y Negreira es contratado por la Federación Catalana de Fútbol y por Mundo Deportivo. Mundo Deportivo en ese periodo recibe 600.000 euros del FC Barcelona. Pues están poniendo el foco ahí, porque realmente se encuentra un vínculo a través del pago, de grandes pagos... Sí, claro, que no le pagan... Hasta la catalana, claro, si no le pagan como un columnista. No te vamos a pagar nosotros, pero te va a pagar esta gente a la cual nosotros le vamos a inyectar dinero por detrás en concepto de... Yo entiendo que la Juez y la Guardia Civil va a iniciar pesquisas para tratar los pavos que hizo el Mundo Deportivo de la Catalana a Negreira y en el momento que se vea si hay algún tipo de desfase que no estaba cobrando los 300, los 200 euros que cobra por columna un columnista estrella del Mundo Deportivo, sino que estaba gorando 150.000, pues ya está. A tomar por saco la prescripción. Porque se habrían prolongado los pavos y por lo tanto... Yo creo que ahora mismo está ahí el kit del asunto porque, a ver, llama bastante la atención que amenaces no te contraten directamente el Barça porque, claro, te contraten en la Federación Catalana donde el FC Barcelona tendrá bastante ascendencia, tendrá bastante mano y también, por supuesto, que te termine contratando un Mundo Deportivo, que era uno de los medios que se ha demostrado, no hace falta poner aquí el presunto ni nada, se ha demostrado con facturas que el FC Barcelona en dos temporadas le llegó a pagar 600.000 euros en conceptos de... Cuadra mucho con los conceptos... ...del otro, ¿no? Cuadra mucho. Dices, bueno, ¿por qué han sido estos conceptos? Vamos a ver, pero sería interesante. Además, yo creo que el Mundo Deportivo no va a pagar en negro, por eso yo creo que sería fácilmente detectable si hubo un trasvase, un uso. Yo contaba en un vídeo hace poco cómo en los años 90 Barcelona pagó los sueldos de los jugadores de fútbol, baloncesto y balomano a través de TV3. Y en base a nada, no eran derechos televisivos, porque era por la jeta o en el erario público y la hacían a través de una empresa entrepuesta. Podría ser un caso similar si se diese. Sí. Que hubiesen utilizado pues Mundo Deportivo, la catalana, como una... Sí, una empresa puente. Una empresa puente para hacer los pagos después de la amenaza. Y un poquito por ahí pues el asunto. Bueno, oye, pues... Bueno, yo creo que vamos a ir dejando el vídeo aquí. Hemos tenido una charla también muy interesante sobre las obras en su canal. Os animo a que vayáis al canal de Jave, Pepe Collins, os lo voy a dejar en el enlace ahí en la descripción, en el título y demás, para que le localicéis fácilmente. Suscribíos, seguid apoyando a los canales madridistas, que hace un contenido muy, muy bueno de mucha calidad. No tiene tanta repercusión, pero bueno, vas creciendo, yo te voy vigilando. Sí, sí, vamos, vamos. Y hay que apoyar a los buenos canales. Así que nada, espero que hayas estado a gusto, Javi, que te hayas pasado bien. Nos veremos en próximos vídeos y nada, ¡ala Madrid! ¡A la próxima! ¡Chau, chau!